¿Qué es la rosca de reyes? El que encontrara o le tocara esa haba a la hora de repartir el pan, era el que gozaba de privilegios en esos días. Cuando empezó la cristiandad o cuando nació Jesús, España, esto viene de Francia, y España empezó a tomar la tradición del pan, pero empezó a hacerlo con un hoyo en medio para que significara el amor de Dios, que es infinito. Que es un círculo. Las frutas con las que lo decoramos significan en la cristiandad las joyas de la corona de los reyes. El niño que se esconde, ya no un haba, el niño que escondemos dentro de la rosca de reyes, al que le toca, es el que va a hacer una fiesta para sus anfitriones, o va a ser el anfitrión, y va a hacer los tamales para festejar el día de la candelaria. Ese niño que escondemos en la cristiandad en España, significa cuando María y Jesús escondieron al niño para que el rey Herodes no lo matara. Y con el cuchillo que partimos la rosca, es el peligro que acechaba el niño Jesús. Entonces, comencemos con los ingredientes. El pan tenemos dos maneras de hacerlo. Desde cero ingrediente por ingrediente, o así como nos venden las cajas para hacer pasteles rápidos, también ya nos venden la harina preparada para que sea más sencillo hacer la rosca. Esta harina es de un kilo, y lo único que vamos a necesitar es el agua, huevos y levadura. Aquí tengo ya seis huevos para este kilo. Tengo 20 gramos de levadura seca. Si usáramos levadura fresca, necesitaríamos lo doble, 40 gramos. Pero fresca, seca, 20 gramos. Y 150 mililitros de agua. Vamos a ponerle ate nosotros, para decorar la rosca. Ahí ya es al gusto. Pueden ponerle nueces, pasas, ciruelas, cualquier fruta cristalizada, cerezas. Y 150 mililitros de agua. El kilo de harina ya preparada que tengo, la vamos a vaciar en mi bandeja. Aquí voy a hacer un hueco en la parte de en medio. Pondré agua tibia, para que sea más rápido que la levadura se active. Los 150 mililitros. Pondré la levadura. Le moveré un poquito, para que se integre y se haga ligeramente un atolito en la parte de en medio. El agua la puse tibia, la puedo poner fría también, pero se activa más rápido. Si le pongo agua tibia, no caliente, porque mato la levadura. Aquí lo dejaremos, a que se active la levadura. Y la voy a tapar, para que no pierda el calorcito, y se me active más rápido. Cuando usamos levadura, ¿cómo sabemos si la levadura todavía sirve, aunque nuestra caducidad se haya vencido, o no las hayan vendido y no traiga caducidad? Debe de burbujear, con un poquito de harina y azúcar, y el líquido, debe de empezar a hacer burbujas. Aquí ya se activó, vamos a proceder a ponerle los huevos, y a mezclarla bien. Voy a ponerle los 6 huevos. Y comenzaremos a mezclar todo, a integrarla bien. Esta masa, es de pan, cualquier masa de pan, que use levadura, nos funciona. Esta masa, que ya viene preparada, al igual que los pasteles de caja rápida, que compramos en el súper, ya trae el colorante, trae el azúcar, trae todos los ingredientes, para que sea más sencillo, hacer las roscas, y no nos tardemos. Aquí ya empezamos a integrar todo, pero todavía se me pega mucho en la mano. Debemos de mezclar bien, hasta que empiece a despegarse, de nuestra bandeja. Cualquier tipo de pan, es lo mismo. Primero esta pegostiosa, pero conforme, vamos mezclando bien, o integrando los ingredientes, se va despegando. Cuando ya se despegue, es que ya está nuestra masa, y la dejaremos reposar. Las roscas de reyes, tienen un sabor a naranja. Aquí ya el olor, de la naranja, ya está saliendo, y huele mucho a naranja. Ya casi terminamos, de juntar nuestra masa. La vamos a bajar, a la mesa, con un poquito de harina, para terminarla de, amasar ligeramente. Es una masa muy suave, y necesitamos dejarla reposar. Vamos a ponerla en nuestra bandeja, para que repose. Aquí la dejaremos, para que se active la levadura. La vamos a dejar tapada, y dependiendo del calor, en donde estemos, debe de subir su volumen. La dejaremos tapada, aproximadamente media hora. Vamos a preparar, lo que es, el azúcar, que lleva encima. Es igual que el de concha. ¿Qué necesitaremos? Vamos a pintar tres cosas. Manteca, vegetal, harina, y azúcar. De cada una, iguales cantidades. Aquí yo tengo, 150 de azúcar, 150 de harina, y 150 de manteca. Siempre son las mismas cantidades, 150, 150 de azúcar. Ustedes, deciden la cantidad que ponen. Si ponen una costra muy delgada de azúcar, una costra gruesa, las, necesitan una cantidad, que les alcance para poner azúcar, en la rosca, las partes que ustedes quieran. Vamos a mezclar bien, la manteca, primero con el azúcar. Esto, que es de azúcar, que lleva de adorno nuestra rosca, ustedes pueden ponerle colorante, si lo desean. Voy a empezarle a poner, lo que es el harina. Son cantidades de los tres, iguales. Hemos terminado de integrar, bien nuestra pasta. Esto lo vamos a guardar, donde no le dé el aire. Un plástico, un topper, o algo, para que no se nos reseque, en lo que hacemos, la rosca. Vamos a engrasar, las charolas, con un poco de manteca. Ya tenemos nuestras dos charolas engrasadas. Nuestra masa ya está, como lo sabemos, porque a la hora de presionarla, se vuelve a levantar. Vamos a dividirla en dos partes iguales, para empezar a formar la rosca. Ya tenemos dos partes iguales. Vamos a reservar una de ellas, y vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa, para que no se nos pegue. Y vamos a formar un cilindro. Ya que tenemos formado una tira larga, la vamos a aplanar. Ya pusimos cinco muñequitos, porque eso fue lo que me ayudaron a poner. Ahora vamos a enrollarla suavecito, nuestra rosca, para que queden los muñequitos por dentro. Una de las puntas la vamos a abrir, donde meteremos en la otra parte, para que quede bien cerrado. Pondremos nuestra rosca, de nuestra charola, procurando que las aberturas nos queden por abajo. La unión. Ya que tenemos nuestra rosca, la voy a aplanar, un poquito, para poderle poner lo que es el azúcar. Y con un huevo batido, la vamos a barnizar. Vamos a dividir lo que es nuestra masa de azúcar, para las dos charolas, la voy a dividir en la mitad. Entonces lo voy a volver a partir, a sacar los seis pedacitos. Y la forma que a mí se me facilita es, poniendo cada pedacito en un papel de hamburguesa, o puede ser en la mesa, lo voy a aplanar ligeramente, para ponerlo encima. A ver, aquí está el otro, pon tu mano así, y va de este otro lado. A ver, aquí está el otro, pon tu mano así, y va de este otro lado. Vamos a empezar las a decorar. A ver, aquí está el otro, pon tu mano así, y va de este otro. Con esto, estamos terminando de decorar nuestra rosca. La dejaremos reposar otros 30 minutos, con un trapo tapado, o con un plástico, para que vuelva a levantar la masa. Y después ya la hornearemos. ¿Listo, Dani? Sí. Pueden ponerle arándanos, cerezas, hijos, y cualquier fruta que tengan o que quieran ponerle a su rosca. Tenemos que esperar 20 minutos y media hora, o media hora, para que nuestras roscas las esponjen, y podamos después hornearlas. Para que nuestra masa de azúcar quede más rica, le podemos poner un poquito más de azúcar, así. Agarramos el puño, chiquito. Y vamos metiendo poco a poco, a cada circulito. Y el que nos sobra, lo dejamos aquí. Y si tienen algún vaso de cerca, pueden quitarse el azúcar X. Ya dejamos 30 minutos reposar nuestras roscas. Vamos a meterlas hornear, y las dejaremos de 20 a 30 minutos. Vamos a unir a 180 gramos. Ya pasaron 25 minutos, y ya están nuestras roscas. Vamos a sacarlas. Muchas gracias por habernos acompañado de mi casa a tu cocina, a hacer estas deliciosas roscas de reyes. Vamos a disfrutar en familia. Las espero en la próxima receta. Recuerden, suscríbanse, darle like, y compartan con todos sus amigos. ¡Disfruten! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!